La banda anda contenta, güey. Aquí pusieron canciones de Amanda Miguel, güey. Pimpinela, quién sabe quién chingo esté cantando, güey. Sí, güey. Ahorita pasé y estaba el de la camionetita de las medicinas, güey. Que trae pomada para los desgarres y para el ojo rojo. Y les voy a decir, güey, que yo como doctor le voy a recetar un pepino con crema de tepescoguita para los desgarres anales, güey. Esas recetas son especiales, cabrón. Porque sí, trae para todo el güey. Trae para el mal de ojo, los desgarres y para todo, güey. Las gotas milagrosas, güey. Han de ser las gotas de la mamá del Ferraz que les dio el vato antes de descuartizarlo, ¿no? Pinches gotas te quitan todos los dolores, güey. Yo no sé por qué chingados las andan vendiendo, güey. Sus gotas y sus cremas aquí que vayan al hospital civil, güey. Ahí donde sí están sufriendo y se están muriendo, güey. Fíjense todo el mercado que están desperdiciando, güey. Porque sí, güey. O sea, esas medicinas milagrosas, güey. Están mal ubicadas, güey. Deberían estar estudiándolas en Carva. Esas pomadas, güey. Para ver qué tienen esas cremas, güey. Que te curan todo.